El título de este vídeo es Drowdy's Again y es básicamente un... Supongo que se podría decir un challenge que surgió en DeviantArt como el otro que hice y es coger una imagen que tienes de hace... no sé, el tiempo que te dé la gana y volver a hacerla. En este caso la mía la hice cuando estaba en tercero de la ESO. Se lo hice, fue un dibujo para mi mejor amigo y no sé, hace unos meses me la paso en plan, mira lo que he encontrado. La tenía ahí guardada y dije, ya está, tengo que volver a hacerla y... Aquí está. El dibujo original, eso sí, está hecho al lápiz porque por aquel entonces ni siquiera soñaba con tener una tableta gráfica y también coloreada a lápiz, sin más. Ni siquiera tiene luces ni sombras, es todo muy simple y muy amorfo. Tiene unos hombros enormes, está... y yo que no tengo ni palabras para explicar lo mal que está. Además está realizado en un intento de estilo de manga y anime porque por aquella época pasaba por la fase de comprarme todo el libro que se titulase Cómo dibujar manga y anime y sobre todo verme todas las series que caían en mis manos. Y bueno, creo que es un bonito ejercicio para ver todo lo que has avanzado. En mi caso, tengo pensado incluso hacer alguno de vídeos que ya tengo hecho yo todo el proceso pero me parece una mierda y me avergüenzo bastante de verlos ahí y os lo recomiendo si queréis echaros unas risas y espero en algún momento coger alguno de esos dibujos y rehacerlos. Incluso he pensado ponerlos de fondo y pintar encima el nuevo. Obviamente respetando la idea del original, pero bueno... A ver qué sale. Para este la idea sigue siendo del chico con la camiseta de I Love Yaoi y la sudadera verde que era lo más importante del dibujo pero he preferido que tuviese las dos manos dentro de los bolsillos y como eso ya le daba bastante toque simétrico he preferido poner la cara en tres cuartos para quitarle esa simetría porque si la ponía otra vez frontal ya era como venga, vale. He dibujado solo un lado, le he copiado y le he dado la vuelta. Ya está. Pero no. La verdad es que además me gustan más las caras en tres cuartos que en frontal. Se me dan mejor. Además de eso el estilo es completamente diferente al de manga y anime aunque el otro tampoco es que lo pareciese pero os juro que esa era la intención original. Y no sé, me gusta más este estilo que tiene toques cartoon pero el acabado es realista. Así es que a mí me gusta el acabado realista. Y bueno, sin más espero que os haya gustado este redibujo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.